Muy buenos días, bueno, fantásticos días, buena reacción ayer en el mercado. El cierre de la vela ha sido espectacular, ha sido muy, muy bueno. Y ahora vamos a ver qué puede hacer el mercado donde nos puede, no perjudicar, sino buscar un punto de anclaje en el cual nos podamos amarrar y decir, venga, a partir de aquí vuelvo a hacer otra entradita o depende, porque yo, por ejemplo, tengo operaciones en las que anoche, anoche, se ha llegado a un punto de venta, ahora de una parte, evidentemente, el resto sigue al alza. Entonces, ahora eso que he vendido, con esos beneficios, ¿dónde los voy a meter? Y ese es el siguiente punto que hay que buscar. ¿Por qué? Porque intentamos buscar también un interés compuesto. Entonces, si yo, por ejemplo, he metido una operación de, vamos a suponer, un Bitcoin y vendo medio Bitcoin, ahora ese medio Bitcoin más los beneficios que haya tenido, tendré que buscar el punto de retroceso en el que los voy a meter. ¿Cuál va a ser esa estrategia? Entonces, bueno, en muy corto plazo, evidentemente, para operaciones más chiquininas, que es de lo que estamos hablando ahora mismo, bueno, pues estamos buscando ese puntito. Bien, de momento los ETFs de Bitcoin, ayer muy positivos, vemos que el de BlackRock parado, pero, Fidelity, 131, otra vez, 86 para Bit, y tenemos de ARRIC a otros 38, o sea que, bueno, y el resto ya son sumas pequeñitas. Positivo Grayscale, cosa muy buena, nuevamente vemos como empiezan a desaparecer números rojos y poco a poco empezamos a ver más números de color negro, y nueva subida importante, después de los 378, que hicimos el día 3 de mayo, 3.03, el 15 de mayo. Buena, muy buena señal, y bueno, pues todo esto nos indica cosas muy majas. Por otra parte tenemos a Willy Wu, que dice, rally histórico, como analista on-chain, dice que va a haber un rally para los libros de los récords. Eso está bastante bien, y creo que es algo en lo que podemos estar bastante de acuerdo. Van Pope también está de acuerdo con esta teoría, y bueno, vamos a ver, porque tenemos todos unos cálculos, más o menos, para final de ciclo, pero ¿qué pasa? Que, bueno, si veis este esquema, esta banderita en el largo tiempo que está haciendo, brutal, alcista, puede ser tremenda, puede ser tremenda. Ahora bien, claro, la cuestión es que necesita volumen de intercambio. Como pronostican, y aquí hablan también del stock to flow, plan B, que creador del modelo stock to flow, no es verdad, no creo el modelo stock to flow, lo único que he dicho fue adaptar el modelo stock to flow del oro a Bitcoin, o sea, no creo nada, simplemente lo adaptó. Cuidado, es que hay veces que los propios que escriben no saben ni la realidad. Pero bueno, esto no es importante, lo importante es que es un modelo que se puede utilizar, que cada vez es más utilizable en Bitcoin, pero hay que tener en cuenta que Bitcoin no genera más stock. Y es el error que tiene este método, ¿no? El modelo. Tiene un error de facto, y es que en el oro, tú sí vas generando más oro continuamente, y en Bitcoin al revés, vas generando menos. Pero bueno, al final el modelo sirve, hay que tenerlo en cuenta, de forma relativa, y va funcionando, vamos viendo cómo en la zona de puntos azules, que es la zona de mínimos en cada ciclo, ya se dio, en nuestro ciclo se ha dado. La subida posterior a esa zona de puntos azules con retroceso, subida con retroceso, subida con retroceso, ya se ha dado, ¿qué queda? El impulso siguiente. Entonces, claro, vemos que este impulso fue muy grande, este fue más pequeño, este ha sido más pequeño, ¿este cómo va a ser? Sea como sea, evidentemente nos va a llevar por encima de los 100.000. Ahora, hay gente que dice que se va a ir a los 225, que es la zona de máximos que tenemos en la gráfica de curvas, pero bueno, ya veremos a ver cómo va todo esto, y nos iremos adaptando. Evidentemente, por supuesto, cuanto más valga nuestro Bitcoin, mejor. Pero al final, no es que nuestro Bitcoin valga más o menos, es que realmente Bitcoin vale lo mismo, el euro y el dólar valen menos. Y eso lleva su tiempo, evidentemente lleva su tiempo. Por otra parte, Bitcoin como arma, arma electoral. Y bueno, pues aquí está en el campo de batalla de las elecciones, dice que Donald Trump ha sido anti-Bitcoin, no sus candidatos, cuidado porque otros candidatos como el gobernador de Florida no son anti-Bitcoin, todo lo contrario. Bueno, Trump ya sabemos que es, bueno, a su manera, dentro de lo bueno o lo malo que pueda tener como cualquier otro candidato. Encima, como le están intentando hacer la cama con un montón de juicios y cosas, historias, bueno, pues ahí está la cosa, ¿no? Bueno, pues parece que ahora ha decidido, ha decidido, que bueno, al final se está convirtiendo a dejar de ser un cripto escéptico para ser un cripto no creyente, si no ha visto lo práctico de las criptomonedas, y sobre todo me imagino que está viendo también la comunidad cripto, como está criticando, machacando un poquito a la política de Biden, anti-Cripto, y no solamente anti-Cripto, sino a favor, ciertamente, de unas monedas digitales estatales, y claro, esto lo aprovecha muy, muy, muy bien, no pasa como aquí, ¿no? Aquí la competencia política no aprovecha estas cosas. Y bueno, pues Donald Trump ha dicho, venga, pues vamos a hacernos amantes de las criptomonedas y ya luego haremos lo que nos salga de las narices con lo que hacen todos los políticos. Bien, con todo esto vamos al mercado, de momento el USDT cayó, evidentemente, su dominancia, para mí este punto es importante, ¿por qué es importante? Vamos a verlo claramente, tenemos aquí una zona de resistencia, soporte, soporte, pues bueno, vendrá a probar esa zona que va en conjunción con la línea de tendencia. ¿Será suficiente como para rebotar? Bueno, esto es lo que tenemos que observar, ¿vale? Hay que tener un ojo ahí. Por otra parte, Bitcoin, de aumento del día de ayer, un 7,5%, creo que fue, ¿no? Más o menos, sí, 7,54% en lo que es el cuerpo de la vela. Bastante bien y sobre todo, ¿por qué? Porque recupera una zona importantísima. ¿Veis? Este 50% con esta zona de apoyo, esta zona de resistencia, yo creo que es bastante claro, ¿vale? Bastante claro. Zona de apoyo, zona de resistencia, ruptura. ¿Qué hay que hacer? Confirmarla hoy con una vela verde. Consolidar el movimiento para poder seguir. Y eso es lo que hay que hacer. Si no, pues hemos visto que en principio la primera resistencia nos mandó bastante abajo. Hemos hecho un mínimo con un nuevo máximo, mínimo ascendente. Ya tenemos un máximo ascendente. Es decir, aquí ya tenemos una estructura la cual, ¿vale? Nos manda arriba. Pero, ¿qué hay que hacer? Ahora consolidar esto para seguir al alza. Si no, bueno, pues poca cosa. Siguiente objetivo, pues lo tenemos aquí, ¿veis? ¿Veis este máximo? Esta zona. Con esta zona. Entonces, ahí trazamos nuestra línea y es la zona abatida aproximadamente en los 68.570, 68.500... De ahí para arriba, ¿vale? Además nos coincide, fijaros, con la línea de tendencia que tenemos aquí. ¿Vale? A la acelerada, toque, toque, toque. Bueno, pues en esta línea está bastante bien. Vamos a ver si quiere hacerlo. Yo creo que, bueno, en principio el volumen de ayer no fue malo. No fue un supervolumen, ¿vale? Pues lo podemos ver que no fue un supervolumen, pero es que tampoco podemos esperar un grandísimo volumen. Lo que sí debemos esperar es que hoy se corrobore. Y hoy el volumen no está siendo tan bueno. Ha habido mucha recogida de beneficios. Ha habido mucha recogida de dinero por parte de la gente. Y bueno, en cuanto a operaciones, que es lo que también queréis ver, lo sé yo. ¿Vale? ¿Qué ha pasado? Yo, por ejemplo, lo tenía aquí. Aquí he vendido. No es que he vendido una parte. ¿Por qué he vendido una parte? Digamos, ayer, bueno, en una clase que dimos, lo estuvimos viendo, pues el máximo era aquí. ¿Vale? Teníamos unas zonas de máximos, una zona de resistencia. ¿Vale? Y en este punto era ese máximo. Bueno, en lo que es el exchange no era ese punto exacto, pero bueno. Y lo que quería era vender ahí. ¿Vale? ¿Qué hice? Ven, vendido ahí, perfectamente. No en la primera, sino en la segunda. Yo creo que me estoy equivocando de línea. Y vamos a ponerse en cuatro horas porque es donde yo lo traigo, efectivamente. Es un poquito más arriba. Era ahí. Ahí. Ahora sí es correcto. ¿Qué pasó? Que en el exchange, en la primera no llegó y en la segunda vela sí ha llegado. ¿Vale? Entonces ya se ha hecho la venta. Ahora, ¿qué hay que hacer? Volver a comprar. ¿Dónde podemos volver a comprar ese dinerito? Bueno, por un lado, tenemos nuestra línea de puntos. Eso es una zona de compra. Pero yo lo que hago, lo he dividido en dos partes. ¿Vale? En principio digo, bueno, lo pongo aquí y entonces, ¿qué hago? Los beneficios. Tanto lo que puse, o sea, la mitad de la operación más los beneficios. Compra número uno. Bueno, compra número uno. Lo tengo en 65.850. ¿Vale? Es decir, aquí. Antes de los cuerpos. Un poquito antes. Y compra número dos. En estos dos puntos que hay aquí. La línea naranja que tengo marcada. Un poquito por encima. ¿Vale? 64.150. Compra y compra. No sé si va a llegar aquí abajo. Pero bueno, yo ya tengo un beneficio. Si me coge la primera y se vende y se va para arriba. Bien. Si no, también. Porque el otro 50% sigue su camino. Igual que muchas veces dejamos que las pérdidas nos machaquen psicológicamente, hay que dejar también que los beneficios, ¿vale? Pues corran. Entonces, si yo hubiera vendido todo estaría jodido. Porque si ahora se va para arriba, ostras, malamente, ¿no? Entonces, no. No es el objetivo. Bien. Dicho esto, vamos a diario y vemos el RSI de diario como está. Se ha hecho unos apoyos y empieza a querer construir hacia arriba. Quizás tengamos un pullback a la zona de 50% de reseguir para intentar seguir. Ya veremos. A ver, ¿vale? Paso a paso y vamos a ir viéndolo momento a momento. Ahora, en cuanto a aquí. Bueno, esta era la zona de resistencia que decíamos ayer en la clase. Veis que la línea roja, aquí, justo aquí, es donde estaba la venta. Entonces, ayer no llegó, pero esta noche sí ha llegado. Esto es muy bueno porque te levantas por la mañana y dices, joder, he vendido, guay, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso, a buscar retroceso 1 y retroceso 2 si los cumple, bien, si no, pues también. Porque seguimos a la alza. Bien, dicho esto, medias móviles, importante, ¿vale? Vemos como la media de 100 en diario está jugando a un juego muy importante. Vemos como la EMA 20, la naranjita, ¿vale? Le ha hecho la cobra y es posible, ¿vale? Que luego la moradita, que es la media de 50, también le haga la cobra y vaya al alza. Es posible. Vamos a ver, importante, siguiente cruce muy importante que podemos ver en diario es el de la naranja con la moradita, ¿vale? EMA 20 con la media móvil de 50. ¿Por qué? Porque cada vez que hay ese cruce al alza, fijaros, mirad, cruce al alza en diario, pum, cruce al alza en diario, ¿vale? Desde aquí, pum, luego cruzo la de 100 y la de 200. ¿Vale? Cada vez que hay un cruce a la baja, pues nos vamos para abajo, cruce al alza, nos vamos para arriba, ¿vale? Entonces hay que tenerlo muy en cuenta, están ahí para querer cruzarse, cruce a la baja, para abajo, cruce al alza, para arriba. Esto ya es así, ¿vale? Es bastante fácil de seguirlo, para que hay que tener la paciencia para hacerlo. Ahora, el cruce todavía no se ha dado, se ha dado el primer impulso, ¿vale? Entonces, claro, esto hace que la media empiece a subir. Ahora posiblemente podamos tener hasta esa línea de los 69, más o menos, quizás, quizás, quizás podamos llegar. Vamos a ver, vamos a seguir viendo, vamos a seguirlo y lo que nos diga el mercado es lo que manda. Y además, nuestro alert, ¿qué nos está diciendo el alert? El alert es este que tenemos aquí abajo, desde que hizo este Batman, ha estado aquí, rojo, 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 y ha recuperado la línea de puntos roja, ¿veis? Por dos velas, importantísimo. Si sigue, ¿vale? Y vamos a verlo con la apertura de Wall Street, pues quizás pueda ir al alza y seguimos ahí dándole caña. Vale, esto por otra parte vamos a ver el total, el total market que muy bien ha roto definitivamente, hoy tiene que confirmar por encima de toda esta zona verdecita, cosa que es muy muy buena y la dominancia de Bitcoin plaf, al alza, hacia la zona que buscamos, ¿vale? Para mí esa zona es zona de ruptura total porque aquí tenemos una confluencia, línea de tendencia descendente con la horizontal que es una resistencia que de dónde viene, vuelvo a insistir, primero, evidentemente, de mayo del 19 y de septiembre del 20 y la línea de tendencia histórica desde máximos, ¿vale? Y se nos cruza aquí en esta zona, así que ahí tenemos una confluencia importantísima la cual posiblemente nos dé pie a bajar. ¿Que la rompe? Sería la pera limonera porque eso quiere decir que Bitcoin mete efectivamente ese rally, ese rally que están diciendo de récord, pues ahí está. Bien, por otra parte, bueno, el dólar, más o menos, donde decíamos que podía rebotar y a pesar de eso Bitcoin está manteniéndose verde, justo una zona de confluencia clarísima, toque, 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 con una zona horizontal que fue una resistencia soporte, soporte, ¿vale? Pues ahí está. Altcoins, Altcoins, bueno, pues aquí tenemos a Tita, uno, dos y tres suelos, pero máximos descendentes, ahora lo que hay que romper es esos máximos descendentes, cuando lo consiga, pues podrá salir a alza con fuerza. Hoy la que ha salido muy bien ha sido Solana, bueno, ayer, entre ayer y hoy han hecho cosas muy buenas. Neblio, tenemos aquí fastidiado, 5%, sigue sin salir de la mierda, ayer me dio un pepinazo importante, si alguien tenía la venta puesta, diría que bien, y si no la tenía puesta, diría, joder, me hace aputada, no haberla puesto. Ton, un 5%, de momento de caída, pero claro, está como dibujando una especie de doble techo, vamos a ver si es así y nos da una oportunidad más. Pedex, Matrix, tenemos HDX, también un 267, y bueno, poca caída ya, no tiene mucho sentido verlas, ¿vale? Pero por la parte positiva tenemos fan, un 167, 6, bonk, un 7,48, bastante bien, phantom, un 7,43, bien, los cortos de bitcoin, que suben un poquitito, normal, después de haber tocado justo la línea, veis, vino otra vez un poquito, para arriba, hay que ponerla bien, porque está mal, está mal puesta, ya sabéis que yo dibujo fatal, ahí, no pones por esto, es por esto, entonces tengo aquí, de cuerpo a cuerpo, si la tengo así, pues no está, no está bien dibujada, pues la tiro así muy, muy livianamente, ahora sí está bien dibujada, y justo, llega pa, 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 ostras, no funciona el análisis técnico, LEN, INTR, HIKE, ZRX, RSR con un 5,61, DAG, también un 5%, y OTX, 4,54, bueno, pues le toca, les toca también un poquito, porque, joder, vaya la que les ha caído, ¿cuánto llegó a caer? Aquí un 53%, ¿vale? Estamos ahora mismo en un 45%, la recuperación al alza es brutal, ¿vale? Y va a ser brutal, POLIS también un 4% al alza, ya está en 0,22, bueno, pues a ver si, arranca o nos da, yo, las compras importantes que se pueden hacer más abajo, no lo sé, tampoco son muchas, 50 pa, 50 pa, 50 pa, ya está, FLUX SOLANA, que ya ha dicho, SOLANA lo ha hecho bastante bien, esto es contra el euro, ahora vamos a ver contra el dólar, RUNE en 3,34, y SOLANA, 163, puntitos, bien, importante, la configuración, la confirmación de esta vela, que subió ayer un 11,61, muy, muy, muy bueno, y hoy está subiendo un 2,85, bueno, pues una vela verde, en el día de hoy, aunque luego se apoye en la zona, que es lo lógico, veis, veis un poquito lo que hay aquí, ¿no? Entonces, si nos vamos a 4 horas, hacemos un pelín de zoom, pues lo lógico es que después de romper esa resistencia, pues yo venga y me pueda hacer un dibujo aproximado de este tipo, vengo aquí, me apoyo en la zona, en el corto espacio de tiempo, no falta que sea ni siquiera en diario, en 4 horas y demás, para que sea una vela, luego me pueda venir aquí a 170, más o menos, relajar un poco y ya romper la zona a los 180, vale, más o menos, yo creo que es un poquito lo que va a hacer, si el mercado le acompaña, el opaje tiene que relajarse un poquito, porque también su RSI está un poquito complicado, tanto lo vemos en una hora, vamos a ver si, opa, ahí está, veis, está tremendo, está ya empezando a caer un poquito, en 4 horas, está en zona de sobrecompra, en diario, es donde, bueno, pues acaba de pasar al 50%, esta línea de tendencia que durante tanto tiempo, toque, 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 fue buena, la perdimos, retesteamos zona, y estamos retesteándola ahora mismo, es la que nos puede ir, mandar otra vez a la zona de 50% con esa primera caída, y luego ya volver a subir, para seguir a la resistencia que tenemos aquí, antigua, vale, que bueno, sería justo la zona más o menos de los 180, así que, bueno, pues vamos a ir viendo cómo se sigue comportando, la verdad es que de momento muy, muy bien, y como sigas este ciclo, madre mía, madre del amor hermoso, qué bonito, MDX Digibytes, también está por ahí en 255, y Tita con un 2,5 que ya la hemos estado viendo, con Tau, que bueno, zona de soporte, está probando el soporte, muy bien, muy bien, ruptura de primera, ahora abanicamos, y tiene que hacer esa siguiente ruptura, desde aquí a aquí, hasta que llegue a la línea de tendencia principal, que es la que tiene que romper de verdad, vale, ahí fijaros en las medias móviles, los cruces que haya de medias, para intentar aprovechar una entrada en condiciones, Bet, que también está bastante bien, un 2%, bueno, después de todo el retroceso, zona de soporte, y bueno, pues a intentar rebotar, y a ver si igual, empiezan a romper líneas, y a romper medias, que caen más abajo, para mí por ejemplo, Bet, 0,27, sería 0,027, sería muy, muy bueno, muy bueno, y en el tal mismo caso que Solana, veis que la línea de tendencia RSI, estuvo aquí a tope, probaba primero zona, después de perderla, y ahora vuelve a retestearla, que la consigue romper, pues ya sabéis que nos vamos, más arriba, a probar, bueno, pues mayores beneficios, al alza, por su parte, los fondos de ETF de Bitcoin, tienen de momento una apertura, una preapertura, al alza, no con mucho, pero bueno, esto es un total, de ellos, así que muy bien, y bueno, pues vemos aquí, como nuestros queridos amigos de BlackRock, pues siguen subiendo arriba, y bueno, pues todos los que hay, grayscale, inclusive, pues a tirar al alza, el dibujo, es bastante claro, estuvimos haciendo, una, una caída, con máximos y mínimos, descendentes, y ahora, después del último mínimo, hicimos aquí, ya empezamos a tener, un máximo, perdón, otro mínimo ascendente, que buscamos, esto, que ya lo tenemos, que es un máximo ascendente, respecto al anterior, igual que tenemos en el dibujo del Bitcoin, bueno, pues si sube un poquito más arriba, y rompe este, es lo ideal, a partir de ahí, un retroceso, para apoyarnos en esta zona, y tener otro mínimo ascendente, es lo que yo creo que pueden hacer, vamos a ver, hoy es jueves, mañana, el cierre de la semana, qué tal, y a ver si seguimos con ese dibujo, de cambio de tendencia, hay mucha gente que igual, que también estáis viendo, pues tenemos aquí un hombro, tenemos aquí una cabecita, y tenemos aquí otro hombro, vamos a por la línea clavicular, que ya está rota, necesitaríamos un pullback, para irnos arriba, y cumpliría además, con ese patrón que acabamos de dibujar, de máximos, mínimos ascendentes, y bueno, pues ya irá por los máximos, y por esa zona, probable, sí, bueno, posible, probable, pues bueno, de momento, mientras no se cumpla, probar, no podéis probar nada, eso es la realidad, en fin, vamos a terminar con Bitcoin, y Bitcoin que nos dice, en cuatro horas, bueno, pues que estamos en una zona, en la que hay rechazo, 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 no conseguimos pasarla, si no vamos a una hora, vemos que tocamos una vez, hemos ido al alza, bueno, pues a ver si empezamos a caer, empiezan a generar, por lo menos la primera compra, que tenemos por la zona, de nuestra línea, de los 65.500 aproximadamente, y luego ya, si se cumple la siguiente, pues fantástico, y si no, seguiremos hacia arriba, y ya recogeremos beneficios, un poquitito más arriba, así que, si es bajado, mejoramos posiciones, evidentemente, chicos, chicas, lo que digo es, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, y que la paciencia, os acompañe, chao, chao. y que,